¡Recordando cuando salí en Avengers Endgame! Ahí está Thanos. ¿Qué ha estado haciendo? Pues estuvo jugando un rato Free Fire, y después se rascó un huevo. Oigan, por cierto, esta es la colonia de mi abuelita. ¡Está hecha mierda! Ah, no mames. ¡Tony! ¿Dónde está mi abuelita? Debajo de todo esto. ¡No mames! ¿Se lo iba a presentar al Cap? Es que a él le gustan ancianitas. Mi abuelita no puede terminar así. ¡Aún estaba joven! Tenía mucho por delante. ¡Tan solo tenía 97 años! Esto no se va a quedar así. ¡Quiero venganza! ¡Vengadores! Pinche Thanos, te voy a dejar el ojo morado con mi puño. Bueno, ya eres morado. Si es morado, ¿de qué color se le pone el morado? ¿Rojo, rosa, verde? Bueno, no importa, lo voy a averiguar. ¡Ah, perro! Trajiste las herramientas de la chamba. Voy a vengar a mi abuelita. No estoy muerta. No siento que la escuches. Nada más fue el mercado. Es como si estuviera tan cerca de mí. Aquí estoy atrás, mijo. Que por cierto, ahorita viéndote bien. ¿Tú no eres el que pagó por un saludo de Kuno? Nunca sabrán eso. Ustedes no vivirán para decirles.